La Universidad Autónoma de Tlaxcala La Universidad Autónoma de Tlaxcala La Universidad Autónoma de Tlaxcala Buenas tardes a todos, estimados colegas de esta Universidad Autónoma de Tlaxcala. A nombre del rector, doctor Serafín Ortiz Ortiz y de toda la estructura universitaria, damos la más cordial bienvenida a esta, creo que es la penúltima conferencia que tendremos acerca de esta revitalización del modelo humanista integrador basado en competencias. Deseamos y esperamos que todos estén… perdón, me resbalé ahora, capacidades. Deseamos que sea el estatus preliminar de ir cerrando todos estos programas, de todos estos programas sintéticos que estamos diseñando, el plan de estudios, el diseño del perfil de egreso. Entonces, vamos avanzando en esta tarea que estaremos cerrando a más tardar el 15 de junio. Ustedes saben que tenemos toda esta serie de consejos de facultad, consejo divisional y consejo universitario, a partir del cual estaremos iniciando estos programas en el mes de agosto. Entonces, en ese sentido, damos la más cordial bienvenida a la doctora Mariana Robles, que de la Universidad Autónoma de Xochimilco, viene a compartirnos esta experiencia del modelo modular que se ha trabajado desde la década de los setentas en esta universidad. Cedo la palabra a la doctora Margarita Martínez Gómez. Buenos días a todas y a todos. Muchísimas gracias por acudir de nuevo a esta serie de seminarios. Como bien indica la doctora Mariela Jiménez, pues ya estamos tratando de cerrar actividades de este periodo, aunque vamos a continuar con algunos tallercitos ya más específicos a algunas de las unidades de aprendizaje. Antes de comentar el currículum de nuestra invitada de lujo del día de hoy, la doctora Mariana Robles, yo le quiero dar también la bienvenida a mis colegas, a la secretaria y secretarios que nos acompañan de la universidad y lo mismo a la coordinadora y coordinadores de división que han hecho un papel pues crucial para que este programa siga andando y también a los directores y directoras que han estado muy entusiastas también en apoyar en que se vayan definiendo muchas de las etapas, muchos de los conceptos y por supuesto a todos los y las docentes que de nueva cuenta pues acuden, sea de facultades, de centros de investigación o de las áreas académicas multidisciplinarias que tenemos en la UAD. De nueva cuenta les reitero que con su retroalimentación es que nosotros vamos afinando estas etapas, estos procesos, así que sus comentarios que vamos a tratar de que se ventilen aquí y si no nos los vamos a llevar a nuestras reuniones que estamos teniendo con los coordinadores y la coordinadora de división o ya con el doctor Serafín Ortiz Ortiz y el doctor Ángel Díaz Barriga. Ambos también les envían sus saludos, los dos están también ahorita ocupados en otros compromisos de su agenda, pero están muy pendientes de lo que estamos haciendo, de lo que están ustedes haciendo. Muchísimas, muchísimas gracias por su atención. Bueno, y entonces rápidamente leo el currículum de la doctora Mariana Robles, ella es maestra en psicología social de grupos e instituciones con estudios concluidos en el doctorado en desarrollo rural por la Universidad Autónoma Metropolitana. Es profesora investigadora de tiempo completo en dicha institución, adscrita al Departamento de Educación y Comunicación de la División de Ciencias Sociales y Humanidades. Actualmente es coordinadora de la Oficina de Apoyo para la Formación Docente perteneciente a la Coordinación de Desarrollo Educativo de la Universidad Autónoma Metropolitana, de la Unidad Xochimilco. Esto es importante porque, como muchos de ustedes saben, el sistema modular que instauró esta avanzada idea en la Universidad Metropolitana fue básicamente en Xochimilco. Así que la experiencia que ellos tienen, junto con la experiencia de lo que se ha ido reuniendo aquí en las actividades integradoras, pues son la base para nuestro programa. Ella es integrante del programa Infancia, formando parte de proyectos de investigación, acción en torno a la diversidad de infancias y juventudes desde una perspectiva de derechos. También se ha especializado en la investigación e intervención con enfoque psicosocial en torno a procesos grupales, institucionales y comunitarios, así como con organizaciones campesinas y con movimientos sociales trabajando a favor de la promoción de derechos y la defensa del territorio. Es autora de diversos artículos especializados, capítulos en libro y ponencias sobre intervención psicosocial con enfoque grupal y comunitario, metodologías para la participación infantil y juvenil desde una perspectiva de derechos, así como en torno a problemáticas relacionadas con la dimensión imaginaria de los movimientos sociales y la memoria colectiva de los pueblos. Ha formado parte de diversos equipos de investigación en torno a la sistematización de experiencias de movimientos sociales y organizaciones de la sociedad civil, algunos de estos en colaboración con instituciones como la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, el Instituto Nacional de Desarrollo Social, la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades, Servicio Desarrollo y Paz, Acciones para el Desarrollo Comunitario, y la Oxfam de México, entre otros. Viene con una amplia recomendación del doctor Ángel Díaz Barriga como un elemento clave para el trabajo que estamos realizando. Muchísimas gracias, Mariana. No, gracias. Bienvenida. Muchas gracias. Yo te prefiero. Muchas gracias. Gracias. Bueno, buenas tardes ya. Estoy muy contenta de poder estar acá y agradezco mucho esta invitación para seguir dialogando sobre este trabajo tan importante de revisión y revitalización que se está haciendo en la Universidad Autónoma de Tlaxcala sobre los planes, planes y programas, sobre la integración de los currículos. Me parece que es muy importante, cuando el doctor Díaz Barriga me lo comentó, me pareció una labor, sí, titánica, un reto enorme del que ustedes seguro saben más que yo de lo que implica, pero muy importante en este momento, particularmente de nuestro país, pero en general en este momento de los procesos formativos. En este sentido, pues bueno, lo que yo vengo a platicar con ustedes tiene que ver con la experiencia que tenemos en la UAM Xochimilco, la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco, en torno a lo que llamamos el sistema modular, que es nuestro modelo pedagógico en esta unidad de la UAM. La UAM tiene cinco unidades, sólo esta, Xochimilco, tiene este modelo pedagógico y pues tiene su historia. Estamos por cumplir el próximo año, 50 años de sistema modular y pues a 50 años hay pues muchos aprendizajes sobre este modelo, sobre las cosas que han salido bien, sobre las cosas que no se lograron y estamos ahí en ese trabajo de hacer un diagnóstico y una lectura crítica sobre nuestro modelo y en conversación con el doctor Díaz Barriga pues encontrábamos que esta experiencia particularmente lo que toca a lo que llamamos la investigación modular podría ser de utilidad para el trabajo que ustedes están realizando ahora. Entonces, bueno, en este sentido me gustaría empezar pues diciendo que la reflexión parte de reconocer que en general la producción teórica en todas las áreas del conocimiento siempre se encuentra desfasada con los problemas de la realidad. Es decir, nuestra capacidad para elaborar teorías sobre la realidad es mucho más lenta que la realidad misma. O sea, cuando elaboramos modelos, conceptos, categorías analíticas sobre la realidad concreta, pues esta realidad ya ha ido cambiando. Entonces, siempre estamos un poco detrás, digamos, de la realidad que cambia y se transforma de manera vertiginosa. Si reconocemos esto, que han trabajado mucho algunos epistemólogos, particularmente pienso en Hugo Semelman, que dedicó buena parte de su vida a pensar en esto, si reconocemos que existe este desfase importante entre los ritmos en los que se presenta la realidad y sus problemas y nuestra capacidad para analizarlos en términos teóricos, en términos de producción científica, pues tenemos entonces en consecuencia que reconocer que nuestros procesos formativos en las instituciones educativas, particularmente las de educación superior, han ido respondiendo a ese desfase con una especie de inercia que ha ido alejando el trabajo de las universidades, de las instituciones de educación superior, de los procesos concretos que se presentan en las realidades problemáticas sobre las que queremos pensar. Es decir, para decirlo en términos como llanos, muchas veces lo que producimos en las universidades está lejos de lo que ocurre afuera de las universidades. Y entonces, terminamos haciendo procesos formativos que sin duda tienen su valor, su complejidad, pero que no necesariamente facilitan a nuestros estudiantes la posibilidad de comprender lo que ocurre en los entornos en los que ejercerán su profesión. Seguramente a muchas, a muchos de los aquí presentes nos ocurrió al egresar de la licenciatura, de la ingeniería, que uno egresa y de repente se enfrenta al campo laboral y se pregunta qué aprendió, qué sabe hacer, y ahora a dónde voy, cómo resuelvo estos problemas que no son los problemas que de alguna manera bajo control se presentan y se resuelven en las aulas. En este sentido, si reconocemos que la lógica misma de producción de conocimiento ha ido construyendo una lejanía vivencial respecto a los problemas que se presentan en la realidad, pues digamos que cuando pensamos en el quehacer formativo y social de las universidades, pues tendríamos que preguntarnos si es posible reducir esa distancia, si podemos desde los procesos formativos enseñar y aprender de otra manera, de modo que tanto quienes estamos en el lugar de enseñar como quienes están en el lugar de aprender, aunque estos lugares siempre se mueven, pero digamos en términos generales, pues cómo hacemos para que estas formas de enseñar y aprender estén más cerca de la realidad. Y una de las formas posibles de hacer esto tiene que ver justamente con un trabajo como el que ustedes están realizando, que es revisar, revisar críticamente nuestras currículas, nuestros modelos pedagógicos educativos. Y en este sentido me gusta mucho pensarlo muy en el tono en el que lo piensan algunos autores, particularmente Paulo Freire, en el sentido de que el proceso educativo tiene que favorecer procesos de concientización. Y con la idea de la concientización no nos estamos refiriendo a que hay algunos que concientizan a otros, sino que la concientización es un proceso colectivo que se da en la medida en la que podemos actuar en la realidad, conocerla y transformarla. Con estas ideas ahí como en mente, me gustaría entonces hablarles un poco sobre el sistema modular de la UAM Xochimilco, que tiene como uno de sus principales referentes justamente toda la reflexión y producción teórica de Paulo Freire. Y digamos, es un modelo que se crea específicamente para la unidad Xochimilco de la UAM, pues con una intención de experimentar una forma distinta de formar profesionistas. El entonces rector Ramón Villarreal con un equipo pequeño, él era médico, con un equipo pequeño de médicos preocupados por cómo formar médicos que tuvieran una sensibilidad social para atender las problemáticas que se presentaban en las grandes mayorías, esto en el 72, 73, se plantean construir un modelo en donde no importa qué disciplina sea la que elijan los estudiantes y en la que se formen, todas, todos tengan una perspectiva social de intervención en las problemáticas sociales, con una fuerte preocupación por esto que les decía de acortar la distancia entre lo que ocurre en nuestras aulas y las formas en que los problemas se presentan en las comunidades, en los pueblos, en las instituciones, en las calles, en los barrios. Entonces, ellos idearon esto que está contenido en un documento mítico, para los que estamos en la BAN Xochimilco, es como nuestro documento originario, fundacional, que hay quien le llama documento Xochimilco, hay quien le llama documento Villarreal, pero digamos es un documento que es un proyecto y en este proyecto se delinea a grandes rasgos un modelo pedagógico con algunas características que le distinguen algunas de manera radical en relación a los modelos más tradicionales o más habituales de formar profesionistas. En esta primera lámina podemos ver, bueno he puesto algunos de los principales elementos o las principales características de ese modelo, no sólo como que estaban planteadas en el documento Xochimilco, sino cómo han ido trabajándose a lo largo de estos casi 50 años de experiencia modular. La primera y quizás la más distintiva, la que se conoce más, es la organización de los contenidos. Digamos, en el sistema modular no tenemos materias o asignaturas, sino tenemos módulos, de ahí el nombre. Y cada módulo es una unidad de enseñanza aprendizaje construida en torno a un problema. en este sentido, por ejemplo, en la UAM tenemos trimestres, nuestros periodos son trimestres, entonces un trimestre es un módulo y en el módulo están articulados contenidos que tienen que ver tanto con reflexiones teóricas como con reflexiones teórico metodológicas que se articulan de manera coherente en torno a un problema eje que está estructurado digamos en la vinculación entre un problema teórico y un problema de la realidad. Por ejemplo, un problema eje de un módulo de los que yo suelo dar comúnmente coordinar en la UAM Xochimilco, yo soy psicóloga como comentaban, entonces en este módulo un problema eje es los procesos identitarios en los jóvenes en las instituciones de educación superior. Entonces, digamos, es un problema teórico que tiene que ver con la identidad, con algunas categorías teóricas muy trabajadas, pero siempre articulado a algo de lo concreto que permita que la reflexión no sea una reflexión únicamente abstracta sobre contenidos abstractos, sino que los estudiantes estén junto con sus profesores de manera permanente pensando la teoría a partir de algo concreto que se presenta en la realidad. Entonces, esta organización de los contenidos en módulos y no en materias es quizá la característica como más distintiva del sistema modular. Esta forma de organización de los contenidos en módulos lleva a que hay una vinculación entre el trabajo universitario y la sociedad mucho más explícita. No quiero decir que no exista en otros modelos esta vinculación, pero acá es explícita todo el tiempo. un poco la tarea de los profesores, las profesoras con sus estudiantes es estar pensando todo el tiempo en esa vinculación. La siguiente característica que yo destaco, digo, entre paréntesis, decir que seguramente algunos colegas destacarían otras, pero para mí las más importantes son estas, es que el aprendizaje, la evaluación y las estrategias pedagógicas son grupales y son colaborativas, es decir, partimos del supuesto de que los procesos de aprendizaje nunca se dan de manera solitaria, o sea, incluso en los momentos en los que nos encontramos reflexionando frente a un texto, este texto que nos suscita una reflexión siempre está articulado a procesos colectivos, tanto de quien lo escribió como nuestros propios referentes para entender eso que leemos. Entonces, el aprendizaje siempre es colectivo y es una característica que queremos aprovechar en el proceso en el aula. Entonces, digamos, las estrategias pedagógicas a las que acudimos o a las que debiéramos acudir, tienen que ver con el reconocimiento de que hay múltiples saberes en un aula, o sea, es decir, más que enfocarnos en lo que los estudiantes no saben, tratamos de identificar lo que saben y lo que pueden aportar al proceso de aprendizaje colectivo, con sus propias habilidades, con sus trayectorias de vida. Les pongo un ejemplo, dialogando con un profesor de agronomía, hace unas semanas comentábamos y él me decía que en una de las prácticas que tuvieron, él le hacía mucha gracia, que era muy claro cómo una parte de su grupo tenía una trayectoria de vida completamente urbana y otros no, y él lo notaba porque los que tenían una trayectoria de vida completamente urbana no sabían cómo usar una pala, y entonces los estudiantes que sí tenían alguna experiencia más de tipo rural por su trayectoria de vida, por sus familias, les enseñaban algo aparentemente tan simple, pero bueno, justo comentábamos cómo hay múltiples habilidades en un aula llena de estudiantes que en general desaprovechamos, entonces en lugar de enfocarnos en lo que no saben, tratamos de enfocarnos en lo que sí saben y cómo eso puede ayudarnos a construir procesos grupales de enseñanza aprendizaje en donde todos aprendemos de todos, todos les enseñamos a todos, muy en el estilo de la propuesta de Freire. Pero también los procesos de evaluación los tratamos de pensar de la misma manera, de manera grupal y colaborativa, es decir, en lugar de pensarlos como procesos individualizantes, en donde los estudiantes buscan a ver quién saca la mejor nota y quién hace el comentario más inteligente, más bien tratamos de pensar que los procesos de evaluación son procesos colaborativos y son evaluaciones formativas, es decir, cómo podemos instrumentar procesos de evaluación que en lugar de calificar las habilidades de los estudiantes, permitan formar a los estudiantes en nuevas habilidades, o sea, cómo identificamos qué cosas no están funcionando bien, cómo podemos modificar nuestras estrategias para que haya conocimientos que se adquieran de mejor manera. Otra característica tiene que ver, ay no, me regresé, a ver, no, está regresando, ok, ahí está, es la investigación modular formativa como dispositivo central en el proceso de enseñanza aprendizaje. En este aspecto es en el que quisiera detenerme con más cuidado en adelante, pero digamos, por ahora decir que, digamos, todos los procesos que se dan en el módulo de enseñanza aprendizaje tienen como centro esto que llamamos la investigación modular, que es que los estudiantes en cada módulo, es decir, en cada trimestre realizan una investigación en torno al problema eje de ese módulo y es esta investigación la que nos permite poner en discusión los contenidos teóricos, los contenidos teórico metodológicos y entonces discutir en torno a las experiencias que están teniendo los estudiantes al intervenir en procesos de la realidad desde su disciplina, con los conocimientos que tienen hasta ese momento de su formación. Entonces, por eso le llamamos que es una investigación modular formativa y porque digamos articula el proceso formativo en sus distintas dimensiones. Y bueno, aquí a lo mejor añadir que es esta investigación modular formativa el principal elemento de evaluación del proceso de aprendizaje. Y por otra parte, otra característica muy importante es que este modelo exige un profesorado que investiga, es decir, en la idea de que tenemos que asesorar y acompañar procesos de investigación todo el tiempo, pues va delineando un perfil de profesor investigador, de hecho, la figura institucional digamos, con la que somos contratadas y contratados los profesores en la UAM, es esa, profesor, profesora, investigador. Esta articulación entre el ejercicio docente y la investigación es fundamental para el modelo pedagógico y habilita entonces a los profesores, a las profesoras para acompañar procesos de investigación sin que sea necesario que seamos todólogos, o sea, no necesitamos saberlo todo, conocer todos los problemas, ser expertos en todos los campos, sino que las habilidades propias que desarrollamos en nuestras propias investigaciones, se espera o lo deseable es que permitan una experiencia que nos habilite para acompañar estas investigaciones formativas que los estudiantes realizan. en ese sentido pues también es un profesorado que está en procesos formativos permanentes, formales e informales, es decir, no sólo hace sus propias investigaciones, sino que estas investigaciones le exigen estudiar todo el tiempo sobre las cosas que le interesan, que constituyen los ejes de investigación de su propio interés, pero también estudiar y aprender nuevas cosas con los estudiantes, por ejemplo les cuento justo platicaba por aquí con los colegas que esta semana tuvimos un coloquio de investigación en donde los estudiantes del módulo que yo coordino presentaron sus avances de investigación y hay un equipo constituido por dos compañeras que están haciendo una investigación les recuerdo que somos psicólogos, estoy hablando de psicólogos, están haciendo su investigación sobre un género de historieta coreana del que yo jamás había oído hablar, o sea, yo no sabía que existía hasta antes de conocerlas, pero ellas quisieron investigar sobre eso que me era completamente ajeno y claro, están investigando sobre cómo se generan procesos de identificación en los jóvenes con las historias de este género de anime y entonces ayer exponían y un poco yo les decía que cada vez que hablan yo aprendo de anime, o sea, hay muchas cosas que no conozco, que me son totalmente ajenas, pero que hacen necesario este modelo que los profesores estudiemos con los estudiantes sobre sus campos de interés, entonces nos mantiene digamos actualizados en muchos sentidos y bueno estas otra vez me fui para atrás discúlpenme ok entonces bueno quisiera centrarme en las características de esta investigación modular de la que les hablaba que bueno ya algunas las he empezado a delinear pero bueno en particular esta investigación modular está centrada digamos o posibilita que los estudiantes desarrollen la habilidad de construir problemas de investigación socialmente relevantes como les decía es decir procuramos que los problemas que investigan no sean problemas eminentemente teóricos que pueden ser sólo respondidos con una investigación de gabinete sin vincularse nunca con ninguna realidad concreta no quiere decir que la investigación de gabinete no sea útil no creemos que sí pero que esta experiencia de los estudiantes de construir problemas vinculados a problemáticas sociales relevantes es altamente formativa digamos les brinda la posibilidad de conocer de manera directa los campos en los que trabajarán cuando egresen y también les permite encontrar una utilidad práctica inmediata lo que aprenden lo que se traduce en aprendizajes significativos seguramente coincidirán conmigo que muchas veces por ejemplo cuando ponemos a los estudiantes a hacer exámenes estandarizados como de opción múltipo así pueden ser respondidos por un estudiante con muy buena memoria de manera exitosa sin embargo eso no necesariamente implica que ese estudiante tiene la capacidad o la habilidad para vincular eso que sabe con el campo en el que puede ejercer ese saber o sea son como dos procesos cognitivos distintos entonces creemos que una de las virtudes de esta investigación modular es que podemos trabajar esos dos elementos en un solo proceso otra característica es que digamos permite la articulación crítica y desde la práctica de aprendizajes y contenidos teóricos y metodológicos es decir según el nivel digamos en el que estén de su trayectoria formativa por la universidad pueden ir incorporando elementos de diversa complejidad digamos como en la práctica es un poco lo que les decía ahora es decir no solo pueden por ejemplo replicar una metodología de investigación sino pueden adaptarla a las condiciones específicas del campo en el que investigan entonces creemos que esto es como de gran valor formativo en la medida en la que también les posibilita crear de manera como mucho más ágil modelos de intervención que les serán útiles para cuando egresen en la charla anterior que tuve con algunos y algunas quizás estén aquí les comentaba por ejemplo que entre todas las unidades de la UAM Xochimilco que son cinco no perdón de la UAM en general que son cinco Xochimilco es la que tiene más alto índice digamos de inserción laboral exitosa creemos por supuesto hay que estudiarlo mucho más a fondo pero creemos que tiene que ver con esto de la investigación modular en la medida en la que los estudiantes cada trimestre de su formación hacen una investigación piensan en un problema lo construyen como un problema de investigación diseñan una forma de intervenir comunican los resultados y todo esto en equipos trabajando de manera colaborativa y creemos que estas son habilidades que van desarrollando que cuando egresan les son de gran utilidad para insertarse al campo laboral o para producir sus propios proyectos de trabajo como profesionistas esto bueno también la investigación modular ya les decía hace un rato posibilita una praxis profesional significativa orientada al abordaje de problemas concretos nuevamente quiero ser reiterativa pero digamos esta posibilidad de pensar desde la realidad y luego incorporar la reflexión teórica hace que lo que aprenden les resulte más significativo y entonces esta pregunta final al egreso de qué sé hacer pues un poco se relativiza digamos por ejemplo un estudiante de psicología de sociología de nutrición que tenemos en la UAM Xochimilco que tienen una su carrera comprende 12 trimestres o sea 12 módulos cuando egresan han hecho 12 investigaciones distintas sobre su campo disciplinario y entonces les da una seguridad y habilidades que les permiten entonces pensar en problemas concretos también fuera de la universidad y fuera de su trayectoria escolar digamos estas investigaciones también implican un aprendizaje colaborativo y grupal en distintos niveles por ejemplo las investigaciones modulares en general las realizamos en pequeños equipos o sea los estudiantes no realizan su investigación sola solos sino que trabajan en equipos de 3 4 5 personas que discuten van juntos a algún campo alguna colonia un barrio donde quieren hacer su investigación y van estructurando de manera colectiva sus intereses sus preguntas estudian teóricamente lo que les sirve para abordar ese problema entonces ahí tenemos un primer nivel de trabajo grupal que es muy importante pero también nuestra propia dinámica en las aulas y con este modelo es una dinámica que todo el tiempo pone en el centro el aprendizaje grupal les cuento que incluso por ejemplo para quien no conozca la UAM Xochimilco nunca haya estado por allá si van y se asoman a nuestras aulas se van a dar cuenta que todas nuestras aulas tienen un cuadrado un rectángulo de mesas con sillas o sea ninguna de nuestras aulas tiene esta disposición del espacio que tiene este hermoso recinto en donde todas las butacas apuntan a un lugar sino que la disposición de las sillas y de las mesas es circular o se pretende circular a veces es más bien rectangular pero están dispuestas de esa manera en el sentido de reforzar y hacer explícita la horizontalidad del proceso y donde todos podamos mirarnos el rostro mientras hablamos mientras debatimos y entonces cada estudiante cada equipo pequeño de investigación le cuenta a su grupo amplio lo que está aprendiendo las dificultades que tiene lo que no sabe qué hacer estos espacios digamos son los que en los que trabajamos todos los contenidos pero en particular hay un momento digamos del módulo un espacio algunos le llaman un componente del módulo que es un seminario de investigación de repente tiene otros nombres comentaba ahorita que por ejemplo en el posgrado tiene un nombre muy gracioso se llama taco porque son las siglas de un taller de asesoría colectiva pero digamos esa es la lógica del espacio más que tener al profesor en frente para que el profesor le diga a cada equipo y a cada estudiante lo que está haciendo bien y lo que está haciendo mal el profesor coordina una discusión y una reflexión colectiva en donde todos pueden aportar al proceso de todos y resulta de gran valor formativo porque esta disposición grupal de la discusión y del aprendizaje permite que los estudiantes por ejemplo al leer el trabajo que están haciendo sus compañeros y comentarlo identifiquen en el trabajo del otro sus propios problemas sus propias carencias sus aciertos siempre como en diálogo con lo que están haciendo los demás entonces bueno ese es como otro nivel digamos de grupalidad que permite esta investigación modular formativa y luego está un nivel más amplio que está vinculado con los espacios donde los estudiantes trabajan fuera de la universidad donde hacen sus investigaciones por ejemplo algún equipo de investigación igual me remito a los que tengo ahora que son los que tengo más frescos entre mis estudiantes un equipo de compañeras que trabaja en una casa hogar para adolescentes y entonces todo su trabajo de investigación tiene que ver con el diálogo con ese grupo de adolescentes que habitan en esa casa hogar y con todo el personal de la casa hogar entonces ahí hay otro nivel de lo grupal en donde se atraviesa lo institucional donde se atraviesan otras coordenadas de reflexión que está presente en el proceso de la investigación modular otra característica de esta investigación modular tiene que ver con el reconocimiento de la necesidad de abordajes inter y multidisciplinarios esto es muy difícil seguramente coincidirán conmigo que a veces nos quedamos solo en la interdisciplina y con muchos esfuerzos pero digamos este tipo de investigaciones como que nos ponen enfrente la necesidad de pensar en los procesos de manera interdisciplinaria idealmente multidisciplinaria o alguien diría transdisciplinaria por ejemplo nos encontramos les cuento como de otra investigación bueno un grupo de estudiantes que decide ir a una comunidad indígena en el estado de Hidalgo una comunidad indígena ñañú con la idea de pensar en cuáles son los procesos identitarios en una comunidad originaria vinculados con su lengua entonces hacen contacto con una organización en esta comunidad van empiezan a platicar se van a quedar allá unas semanas y en este contacto se van dando cuenta que pues la gente está preocupada porque no hay en la comunidad grandes fuentes de ingreso y están tratando de pensar cómo le hacen para generar ingresos con los recursos que tienen y empiezan a diseñar una estrategia de turismo ecológico y claro los estudiantes las estudiantes de psicología podrían decir es que nosotros no estudiamos turismo ¿verdad? y tienen razón pero bueno eso les obliga a ir a investigar sobre cosas que no son propiamente de su disciplina en el sentido más estricto pero que forman parte de las preocupaciones de los sujetos con los que trabajan y entonces trabajando en esto se empiezan a dar cuenta que el proyecto que tiene la gente de la comunidad de por ejemplo hacer cría y venta de truchas no es posible porque los cuerpos de agua que tienen están contaminados y entonces claro hay que investigar y vincularles con especialistas en contaminación de cuerpos de agua que ayuden a ver si eso será posible en el futuro cercano y entonces se crea una conciencia en los estudiantes que investigan de por una parte de que su mirada es limitada o sea ninguna disciplina tiene una mirada completa sobre la realidad que necesitan aprender otras cosas y articularse con quienes saben otras cosas y también me parece algo fundamental es el reconocimiento de que ninguna disciplina tiene la verdad absoluta sobre nada sino que son miradas sobre un fragmento de esa realidad pero hay otros enfoques y otras perspectivas desde las cuales podría mirarse un mismo problema o sea me parece que esto no sé si estarán de acuerdo conmigo pero ni en mis mejores sueños lo podría yo transmitir en un aula o sea se aprende cuando se enfrentan con esa realidad más allá del trabajo teórico en el aula con los libros con los ejercicios que podemos desarrollar ahí también aquí me gustaría decirles que el sistema modular en ese documento originario del que les hablaba se planteaba la posibilidad de tener un currículo flexible es decir no sólo que los estudiantes de una misma disciplina de una misma carrera pudieran tomar módulos de manera no seriada sino que según los intereses de su investigación sus trayectorias de vida pudieran moverse por la currícula de su licenciatura de manera más libre sino también que pudieran moverse hacia otras licenciaturas de la unidad es un sueño guajiro que nunca se concretó o sea en realidad tenemos currículos súper rígidos cero movilidad cero flexibilidad o sea es algo que no logramos que no hemos logrado a 50 años del sistema modular y que pues parece un área de oportunidad maravillosa para ustedes que están rehaciéndolo todo ¿no? según entiendo este digamos la virtud de poder por ejemplo hacer una investigación de las características de las que les he contado entre estudiantes de economía que puedan ayudar como a que un colectivo piense en formas de economía solidaria con alguien de antropología ¿no? de medicina etcétera potencian el proceso formativo además por supuesto de que tienen o pueden tener una incidencia social mucho mayor les comento les repito pues nosotros no lo hemos logrado quienes sí lo logran son los estudiantes sin pedirnos permiso ¿no? este se conocen son amigos son novias novios y a veces hacen ese experimento por su cuenta ¿no? y en algún momento te das cuenta que están haciendo la investigación un equipo de psicología y un equipo de comunicación en el mismo lugar y comparten sus reflexiones aunque lastimosamente la estructura universitaria no permite el reconocimiento de lo que producen de manera colectiva que es una contradicción ¿no? que tenemos en el modelo o sea no hay forma de reconocerlo de manera formal pero ocurre ¿no? y entonces pueden intercambiar sus reflexiones y sus procesos de aprendizaje son más colectivos y más diversos ¿no? por otra parte ya no sé en cuál voy este creo que el último ¿verdad? ah bueno el tercero el aprendizaje está centrado en la formulación de preguntas y no en la identificación y memorización de las respuestas es decir muy en el sentido nuevamente de la perspectiva freiriana creemos que hay que avanzar con mucha mayor solidez hacia una pedagogía de las preguntas ¿no? como decía Freire es decir posibilitar que las estudiantes los estudiantes puedan formular preguntas sensatas y coherentes sobre los problemas que investigan sobre sus propias disciplinas sobre sus formas de hacer sus métodos sus procedimientos y no tanto en que puedan darnos la respuesta correcta en ese sentido la investigación modular puede ser un instrumento que facilite esas habilidades en la medida en la que más que pretender que la investigación modular resuelva un problema de la realidad social a lo que apunta es a que pueda problematizarse con los otros es decir que podamos hacernos preguntas sobre lo que ocurre encaminadas por supuesto al desarrollo de acciones en torno a ese problema pero digamos lo que se privilegia lo que se califica allá tenemos una escala no numérica aunque entre estas confesiones de lo que no nos ha salido bien es que aunque tenemos letras ¿no? nuestra escala es NA no aprobado suficiente S B bueno y MB muy bueno aunque tenemos esa escala cualitativa pues en la práctica lo que se produce es que convertimos números a esa escala cualitativa entonces no tiene mucho sentido ojalá que eso también ustedes lo puedan reflexionar aunque nos creemos que ponemos calificaciones cualitativas porque son letras en realidad son numéricas pero bueno lo que quiero decir es que alguien que tiene 10 o MB no es el que da las mejores respuestas a su pregunta de investigación sino quien tiene la posibilidad de problematizar de manera más compleja lo que se encontró y entonces muchas veces nuestras investigaciones en lugar de responder a un problema o a la pregunta de investigación terminan formulando muchas preguntas más que derivan de esa aproximación inicial en algunos casos pueden convertirse en preguntas para investigaciones en otros módulos en otros casos no pero digamos el ejercicio está mucho más orientado a producir procesos de interrogación sobre las realidades más que de respuestas y sobre todo de respuestas mecánicas o memorizadas por otra parte digamos está la posibilidad de procesos formativos diversos en el estudiantado según sus intereses preocupaciones y contextos hace un momento yo les decía que hay poquitos no se da mucho estudiantes que pueden hacer estos vínculos con estudiantes de otras licenciaturas pero no consiste en eso únicamente la posibilidad de procesos formativos diversos sino que digamos por ejemplo en un grupo que comparte aula tenemos en este momento según las licenciaturas cambia el tamaño del grupo en psicología que es una de las licenciaturas más numerosas con más estudiantes de la UAM Xochimilco tenemos en general grupos como entre 25 27 estudiantes cada módulo idealmente el modelo del que les hablaba este documento originario pensaba en grupos no mayores de 12 estudiantes justo para hacer el seguimiento de esos procesos de manera más cercana pero bueno en un grupo de 20 digamos tenemos pues 4 o 5 equipos pequeños que hacen investigaciones diversas sobre un mismo problema eje y entonces esto permite que los estudiantes que transitan por el mismo programa de estudios puedan tener aproximaciones diversas a los contenidos de su propia licenciatura por ejemplo hay estudiantes que deciden en un problema eje como el que les hablaba sobre la juventud pues sí trabajar con jóvenes pero con jóvenes no escolarizados y entonces van y buscan a los jóvenes por ejemplo que se reúnen en los parques a los jóvenes que hacen malabares en los semáforos y trabajan con jóvenes que no están en la escuela otros deciden trabajar con juventudes indígenas y entonces van contactan una comunidad o muchas veces son ellas y ellos de esa comunidad en donde deciden hacer su investigación entonces lo que quiero señalar con esto es que en un solo grupo de estudiantes que comparte aula durante un trimestre que piensan en conjunto sobre el mismo problema eje tenemos investigaciones muy diversas y entonces en el diálogo sobre los procesos de cada equipo hay una riqueza adicional que permite que cada estudiante de alguna manera pese a lo rígido que es nuestro currículum como les decía puedan irse especializando en algunas cosas entonces quien se clava en trabajar por ejemplo cuestiones de género van perfilando sus intereses que muchas veces también se traduce en poder vincularse de manera mucho más rápida a los estudios de posgrado que van haciendo investigaciones cada trimestre que van definiendo una trayectoria que les posibilita sin mucho problema construir un proyecto de investigación para ingresar a un posgrado entonces bueno en términos muy generales esta es son las características que considero más importantes de la investigación modular como el centro del proceso formativo o el dispositivo pedagógico más importante del modelo del sistema modular en la UAM Xochimilco debo decir en un ejercicio de honestidad que todo esto que les he contado es pues digamos lo deseable lo que en algunos espacios en muchos espacios creo aún se trabaja también tenemos un proceso de abandono de lo modular muy fuerte que justamente yo como decía la doctora yo formo parte de una coordinación de muy reciente creación de hecho en la UAM Xochimilco que es la coordinación de desarrollo educativo y que surge justo por la preocupación del actual rector por hacer un diagnóstico de las condiciones de la enseñanza modular en la unidad y poder entonces a partir de este diagnóstico generar procesos formativos docentes digamos que estén vinculados con la práctica concreta de los profesores las profesoras y con sus reflexiones sobre su experiencia entonces en este ejercicio de diagnóstico participativo es decir en diálogo permanente con las profesoras los profesores de todas las licenciaturas de la unidad encontramos que ha habido en estos 50 años muchas dificultades algunas pedagógicas pero sobre todo administrativas institucionales digamos para poder continuar con el modelo pedagógico que caracteriza nuestra universidad algunas de estas dificultades tienen que ver por ejemplo seguramente es un problema que existe en todas las universidades del país y quizás más allá del país de hecho sí más allá de este país que es que la planta docente con contrataciones temporales es cada vez mayor y entonces como ustedes pueden imaginar este modelo exige una dedicación de tiempo del profesor muy alta o sea el profesor está cuando no está en el aula está en el cubículo asesorando o en el campo con sus estudiantes o actualizando la bibliografía buscando qué le sirve a un equipo o a otro es decir es necesario un profesorado con condiciones digamos laborales que le permitan desarrollar de manera óptima las múltiples funciones que se espera que cumpla a lo largo de los años y esto puede atribuirse a muchas causas más estructurales pues estas condiciones idóneas se han ido perdiendo otra cosa que lo dificulta les decía hace un momento el modelo estaba pensado para tener grupos de estudiantes reducidos entonces a un grupo de máximo 15 estudiantes lo acompaña un equipo de dos o tres profesores esto con la altísima demanda de estudiantes que quieren ingresar a la educación superior pues también se ha hecho imposible no sé cómo andarán ustedes en su capacidad para recibir a quienes demandan ingresar a la universidad pero allá en la UAM en todas sus unidades aceptamos porque no caben más a poco más del 10% de quienes aspiran a entrar o sea es un porcentaje súper chiquito y aún así tenemos aulas en donde no cabemos entonces esta alta demanda frente también a la a la contratación más limitada de personal de personal docente pues también hace difícil llevar a cabo este modelo y más otras inercias que tenemos que no me dejarán mentir en la academia que de repente nos cuesta mucho trabajo salirnos de nuestras áreas de confort o sea como de los conocimientos en los que somos especialistas y como que de repente el esfuerzo por transitar a otras áreas hacer otro tipo de investigaciones vincularnos con profesores con investigadores de otras facultades nos cuesta trabajo y no es sólo falta de voluntad no o sea hay múltiples factores que pueden hacerlo muy complicado pero bueno encontramos en este diagnóstico que estamos haciendo que esa es otra dificultad importante para llevar a cabo de manera pues de la manera más deseable digamos este modelo y bueno algunas otras que son creo que muy propias de nuestra dinámica institucional pero bueno también quería pues comentar eso digamos es un modelo muy ambicioso que a pesar de estas dificultades a 50 años ahí está todavía y está repensando que como les decía produce elementos para que nos permiten valorar que en ciertas dimensiones es exitoso como esto que les comentaba de la inserción laboral también por ejemplo decirles que de todas las unidades de la UAM Xochimilco es la única con este modelo pedagógico y es la que tiene más alta menor tasa de deserción escolar o sea de alguna manera los estudiantes agarran como fácilmente el sentido del modelo y por ejemplo algunos en este diagnóstico del que les hablo también hemos hablado con estudiantes y una de las cosas que más valoran es que se sienten menos perseguidos ¿no? por sacar como la nota más alta ¿no? o sea encuentran que hay un proceso formativo en donde si bien la calificación es importante hay otras cosas que les entusiasman ¿no? y entonces pues de alguna manera suponemos eso permite que la mayoría se quede ¿no? que no deserten en fin pues mire a muy grandes rasgos es lo que yo quería plantear hay preguntas muy muy interesantes que inclusive una de ellas yo la estaba la estaba pensando creo que en esta etapa de diseño curricular que estamos realizando en todas las facultades en todas las carreras el eje articulador es el seminario de integración de la praxis profesional para ustedes sería como el módulo ¿no? hablabas por ejemplo de identidades de jóvenes aquí me piden en esos términos y que yo también lo estaba pensando que nos dieras un ejemplo de por ejemplo si ese es tu tu problema eje juventudes o identidades y juventudes ¿cuáles serían por ejemplo las unidades de aprendizaje que le acompañan? y en ese sentido voy a leer tres preguntas que están muy relacionadas primero una que nos preguntan en términos prácticos ¿cuál es la diferencia entre una asignatura y un módulo en este diseño curricular? que también esto está muy apegado ¿cómo determinan los contenidos para cada módulo? y de qué manera los estudiantes identifican el problema eje por ejemplo en el módulo 1 y una más en su experiencia ¿qué parámetros se deberían considerar para la planeación o descripción del problema eje? si les puedes dar un ejemplo en su experiencia ¿qué parámetros se deberían considerar para la planeación o descripción del problema eje? y si les puedes dar un ejemplo empezamos con ese bloque casi no se me van a olvidar a ver muy interesante y además que me permiten ver cosas que me salté y que eran muy importantes gracias sí por ejemplo allá en nuestro sistema modular un módulo se desarrolla a lo largo de un trimestre que no es exactamente tres meses no son 11 semanas nuestros módulos tienen 11 semanas siempre entonces estas 11 semanas son una unidad de enseñanza aprendizaje la unidad de la que yo les hablaba es el módulo noveno se llama experiencia y aprendizaje está compuesto por tres unidades de trabajo teórico digamos de contenidos teóricos un seminario teórico metodológico y un seminario de investigación por lo que entiendo que ustedes están trabajando creo que este seminario de integración de la praxis profesional es como equivalente más o menos a nuestro seminario de investigación que está presente en cada módulo o sea en cada trimestre entonces digamos un módulo es una unidad de enseñanza aprendizaje que se desarrolla a lo largo de 11 semanas y tiene distintos componentes unidades que casi siempre son unidades de trabajo de contenidos teóricos seminario teórico metodológico seminario de investigación y aquí quiero decir que esto es así en psicología y en otras licenciaturas de la división de ciencias sociales y humanidades pero funciona un poco distinto según las disciplinas y las divisiones por ejemplo en las divisiones de ciencias biológicas y de la salud tienen además laboratorios o sea trabajo de laboratorio que se articula al módulo que en la licenciatura en la que yo imparto docencia no tenemos no tenemos laboratorios entonces digamos tiene sus variaciones según las licenciaturas de la que se trate pero por poner este ejemplo tenemos estos componentes en esa unidad de enseñanza aprendizaje de 11 semanas en nuestra currícula nuestros planes y programas oficiales aprobados por el colegio cada módulo tiene ya establecido un problema eje los estudiantes cuando entran al módulo acceden al programa oficial que es un programa sintético en donde está entre otras cosas el problema eje entonces digamos o sea conocen el problema eje digamos el enunciado que es más o menos el que yo les decía hace un momento las unidades y quizá con esto también puedo responder un poco la pregunta sobre la diferencia entre la asignatura y el módulo digamos las unidades creo que a diferencia de una asignatura no están circunscritas como en un campo definido propio de una disciplina sino son como están armadas incorporando distintos distintas aproximaciones al problema eje entonces por ejemplo no tenemos una asignatura que sea psicología de grupos pero tenemos problemas ejes por ejemplo que tienen que ver con no este sino por ejemplo tenemos otro módulo que se encarga más de los procesos de la infancia y entonces en el problema eje que ese no me lo sé de memoria pero déjenme ver si lo puedo anunciar tiene que ver como con los procesos de enseñanza aprendizaje en la infancia en relación con los padres y los grupos de pares algo así entonces por ejemplo en este caso no tenemos una asignatura sobre psicología grupal en donde los estudiantes revisen qué es la psicología grupal cuáles son sus corrientes sus principales dispositivos sino que lo grupal está articulado o sea aparece en el problema eje y entonces lo revisamos en las unidades teóricas pero también lo revisamos en el seminario teórico metodológico pero también lo trabajamos en el seminario de investigación porque tienen que hacer una investigación que implique un proceso grupal entonces no sé si con esto un poco queda más claro como la diferencia entre el módulo y la asignatura o sea la organización de los aprendizajes de los contenidos no es disciplinaria en ese sentido sino que tiene como múltiples niveles y dimensiones de discusión en los distintos componentes del módulo entonces por ejemplo si yo imparto las unidades teóricas yo puedo trabajar con mis estudiantes lo que implican los procesos grupales de pares entre niños y cuando van al seminario teórico metodológico con la profesora o el profesor que imparte ese seminario trabajan lo que tiene que ver con los dispositivos metodológicos de trabajo grupal en infancias no sé si me estoy explicando o sea son como diferentes aproximaciones a lo que está contenido en el problema eje en ese sentido digamos el problema eje para pensar un poco en los parámetros de construcción del problema eje lo que buscamos es que el problema eje es un enunciado sintético que permite la articulación de elementos teóricos metodológicos y problemáticas sociales entonces siempre están referidos a campos problemáticos sociales en donde esos conocimientos teóricos y metodológicos pueden precipitarse para producir un aprendizaje significativo entonces bueno no sé si déjenme ver si me falta algo ¿cómo se determinan los contenidos? creo que alguien me preguntaba igual en este programa oficial están ya dados los contenidos pero bueno les cuento un poco por ejemplo los procesos que tenemos de revisión de los módulos que también en ese sentido digamos los docentes que trabajamos en un módulo con un mismo grupo pero también todos los docentes que están con todos los grupos de ese mismo módulo trabajamos en lo que llamamos los equipos modulares docentes estos equipos modulares docentes pues lo que hacemos entre otras cosas es sin alterar digamos los contenidos vamos revisando la bibliografía proponiendo para las actualizaciones ahora estamos en un proceso de adecuación de nuestro programa en psicología definiendo mejor cuáles contenidos de nuestros planes y programas podemos mantener cuáles habría que afinar porque vaya nuestra última actualización por ejemplo en el caso de psicología fue en el 99 y consideramos que del 99 para acá hay muchos procesos de las realidades problemáticas a las que nos dedicamos como investigadoras e investigadores que han cambiado o que no estaban en los planes y programas de aquel tiempo entonces vamos incorporándolos un poco con ese criterio qué contenidos teóricos son necesarios para que tanto los estudiantes como nosotras y nosotros como profesores podamos aproximarnos y acortar esta distancia de la que hablábamos entre la producción teórica y la realidad social o sea qué necesitamos saber qué necesitamos aprender para comprender mejor lo que ocurre en la realidad entonces ese creo que es el principal criterio para la definición de los contenidos son muchas preguntas las estoy tratando de agrupar hay algunas que se refieren a la misma temática que ya Mariana nos ha explicado esas ya no las voy a leer pero se las voy a entregar de todas maneras todas para que yo creo que nos va a proporcionar un correo electrónico o algún mecanismo de comunicación para algunas cuestiones más puntuales hay varias preguntas que se centran en qué tan viable es este modelo modular en carreras de ciencias de la salud cómo lidiar con carreras como medicina en donde se precisan conocimientos exactos es posible que en todas las carreras se pueda aplicar en ciencias de la salud también cómo funciona este sistema para el área biológica y las ciencias exactas y una pregunta más que se sale de esto pero ¿por qué en otras unidades de la UAM no se aplica este modelo? Sí, es muy interesante las preguntas que tienen que ver con cómo aplicar esto o si se puede aplicar o no en las disciplinas que están más agrupadas en las ciencias biológicas de la salud quisiera comentarles que por ejemplo en la UAM Xochimilco desde sus orígenes cuando empezó a echarse a andar este modelo en el 74 el núcleo fuerte de profesores que discutieron el modelo y le hicieron modificaciones eran justamente de medicina les comentaba hace un momento que el rector entonces el rector Ramón Villarreal con el equipo cercano eran médicos es decir en origen se pensó desde los referentes de la medicina cosa muy interesante porque en efecto digamos en los campos como la psicología en donde algunos dicen que estudiamos cosas esotéricas claro hablamos de las formas de significar procesos y todo pero claro un estudiante de medicina pues si no sabe dónde hacer una incisión pues se le murió el paciente o sea hay elementos que exigen procesos de aprendizaje pues diferenciados digamos el modelo no es que desdeñe ese tipo de aprendizaje es necesario para muchas disciplinas con más énfasis en unas que otras sin embargo creo que digamos como lo lo han compartido los compañeros de estas disciplinas con los que recientemente he conversado sobre sus dificultades o como lo lo hacen como lo ven lo que entiendo que rescatan sobre todo es que digamos esta formación que si implica procesos muy exactos de memorización de datos es altamente enriquecido por la posibilidad que tienen los médicos egresados de la UAM Xochimilco que de hecho la medicina de la UAM Xochimilco es medicina social así se llama la licenciatura entonces lo que ubican es que se enriquece mucho la formación en la medida en la que sus procesos no sólo se constriñen a este tipo de incorporación de datos muy exactos sino que los ponen en juego todo el tiempo con realidades muy diversas y entonces por ejemplo cómo es hacer promoción de la salud en una comunidad rural de la metrópoli es decir cómo digamos cómo esto que saben hacer y que deben saber con precisión tiene que ser de alguna manera adaptado de manera creativa a entornos concretos entonces no es que no tengan estas formas de aprendizaje de contenidos como más concretos sino que igual están articulados como módulos pensando también en los entornos de intervención médica en los que pueden desarrollar su práctica entonces por ejemplo en la UAM tenemos posgrados como salud comunitaria medicina social de los trabajadores es decir son médicos formados como médicos pero con una perspectiva de intervención en espacios sociales concretos no sólo digamos la práctica clínica individual sino con la posibilidad de generar otros procesos que enriquecen esa formación por supuesto no es mi área de especialización yo un poco les cuento por lo que me cuentan verdad pero claro en el caso de las ciencias básicas adquiere como características distintas en el aula entonces bueno aunque se mantiene por ejemplo este espacio que se pretende horizontal y circular por supuesto que cuando los compañeros de QFB trabajan en laboratorio pues trabajan en laboratorio o sea como se trabaja en un laboratorio entonces es como una combinación o sea digamos es una combinación me parece muy virtuosa de estos procesos formativos más que podemos llamar quizá más clásicos y tradicionales con una perspectiva que organiza los contenidos y los conocimientos no disciplinariamente sino por problemas y entonces aprenden lo que tienen que aprender pero de manera distinta y creo que ahí está un poco el énfasis bueno igual aprovechando esta posibilidad de mantener el diálogo por otras vías puedo hacerles llegar a través de las doctoras algunos artículos que narran experiencias concretas de medicina de QFB de enfermería de nutrición de cómo hacen sistema modular en estas disciplinas que existe les digo hay mucha producción podría pensarse paradójicamente de reflexión sobre el sistema modular en las ciencias básicas de repente pensamos que es más propio de las ciencias sociales y la verdad les confieso aquí en un gran auditorio como este que en ciencias sociales y humanidades es donde tenemos más dificultades para que se haga sistema modular hay más resistencia de los profesores en ciencias sociales que en ciencias básicas es un fenómeno muy interesante entonces con mucho gusto puedo hacerles llegar materiales en donde se narran estas experiencias de manera mucho más precisa de lo que yo podría contarles ahora porque no es mi campo y nada más porque en las otras unidades de la UAM no hay sistema modular así se planeó de inicio bueno de inicio solo existían tres las que se fundaron en el 74 eran Azcapotzalco Iztapalapa y Xochimilco y desde el inicio se pensó Xochimilco ¿por qué? no lo sé como una unidad experimental de un nuevo modelo pudo haber sido otra pero se pensó así Xochimilco con esas características ya después de los años se sumaron la unidad Lerma y la unidad Coajimalpa que siguieron con el modelo que están las demás entonces se quedó Xochimilco con este modelo únicamente creo que no hay una razón clara como que decidieron probar algo nuevo y le tocó a Xochimilco bueno aprovechando esto que estás explicando leeré estos dos comentarios te felicitan por la ponencia y preguntan si hay publicaciones de estas investigaciones ya nos dijo que no las va a hacer llegar y dónde se pueden consultar y el segundo comentario para que si para echar a andar la propuesta se pueden consultar los lineamientos o pasos a seguir y dónde bueno ya le dio respuesta no las va a compartir voy a leer tres tres comentarios más y preguntas que van más relacionadas al proceso formativo los estudiantes se desarrollan en sus áreas laborales de formación cuáles fueron las problemáticas más frecuentes al instaurar este modelo académico cómo sugiere que se implementen los procesos formativos diversos en el estudiantado según sus intereses preocupaciones y contextos con grupos numerosos ideas para implementar y estaba también por ejemplo preguntan lo mismo dicen por ejemplo en derecho que hay 100 estudiantes ¿no? y cómo se va desarrollando esta forma de investigación colectiva para que cada alumno o docente tenga o haga el ejercicio de poder o saber investigar Bueno Mariana escuchándote la vez pasada que compartiste con nosotros algunos ejemplos me parece importante que quisiera quizás retomar porque son distintas áreas esta parte cómo inician los chicos desde el inicio ¿no? cómo se integra para conocer el sistema modular en este caso en la autónoma de Tlaxcales cómo iniciamos este seminario de la praxis profesional cómo identificar el problema eje y cómo se van articulando yo creo que sería importante poder enfatizar para las personas que no escucharon esa parte del ejemplo que nos compartías espero poder como responder de manera cabal si no me dicen y profundizo en algo quizás empezar con esto último que comentas Edith en la en la en la WAM Xochimilco tenemos casi todas las licenciaturas son de 12 trimestres hay algunas que son de 15 tenemos tres trimestres al año entonces bueno son entre cuatro y cinco años más o menos de formación pero todos los estudiantes sin importar a qué licenciatura ingresan pasan por un primer trimestre que llamamos TID tronco interdivisional que es un espacio en donde pues están juntos estudiantes de medicina de QFB de sociología de nutrición están todos juntos en un primer módulo que se llama conocimiento y sociedad entonces este módulo tiene un problema eje que tampoco me sé de memoria pero que es más o menos tiene que ver con el problema eje es como la construcción del conocimiento científico la vinculación con la sociedad y la praxis algo así entonces digamos el centro de este módulo que es interdivisional tiene que ver justamente con que los estudiantes comprendan la importancia de la investigación como como un campo formativo digamos como un área de formación sin importar la disciplina en la que se encuentren también se destaca mucho el valor que les mencionaba antes de la interdisciplina o sea es el único módulo en donde en realidad pueden hacer investigación interdisciplinaria porque se conforman equipos de hecho lo que se promueve es que los equipos sean interdisciplinarios que no estén todos los de medicina juntos todos los de arquitectura juntos sino que hagan equipos interdisciplinarios para hacer una primera investigación de su formación profesional de esa manera de esa manera digamos en ese primer módulo lo que se espera sobre todo es que puedan aprender a construir un problema de investigación que no es cosa sencilla no no bastan 11 semanas para aprenderlo pero de alguna manera quería señalar esto porque las investigaciones que los estudiantes realizan desde el primer trimestre hasta el 12 o hasta el último que puede ser 15 ¿no? se dice tienen una complejidad diversa o sea los estudiantes que acaban de ingresar que recién egresaron del bachillerato realizan investigaciones con las herramientas que empiezan a conocer por ejemplo es común que en el TID en este tronco interdivisional que es nuestro primer módulo los estudiantes hagan investigaciones utilizando herramientas como la encuesta y no es que la encuesta sea algo fácil ¿no? no es fácil hacer una encuesta pero lo que quiero decir es que la encuesta de alguna manera se les presenta como una herramienta ya diseñada ¿no? o sea en la que introducen algunos elementos pero que no tienen como que elaborar mucho más ¿no? sino instrumentar algo que se les ofrece como posibilidad para indagar algo ¿no? y hacen investigaciones interesantes en sus entornos ¿no? sobre es interesante porque además en este primer módulo es muy común que las investigaciones versen sobre las problemáticas juveniles ¿no? o sea hay un interés comprensible ¿no? de estos jóvenes en general muy jóvenes ¿no? entre 18 o 21 años máximo por estudiar problemas que tienen que ver con sí mismos con sus problemáticas nutricionales con su inserción a la escuela a la educación superior en fin hacen investigaciones que tienen como digamos ese nivel de complejidad en la instrumentación metodológica y en las reflexiones generales que les producen conforme van avanzando esta construcción de los problemas pues se va haciendo más compleja ¿no? de alguna manera pasa de ser un tema que identifican a desarrollar habilidades que les permiten construirlo como un problema de investigación ¿no? o sea no es sólo algo que ven sino reflexionen sobre lo que implica sobre las múltiples dimensiones involucradas en él y construyen un problema de investigación más complejo con dispositivos de investigación más complejos ¿no? entonces que incluyen distintas herramientas o que les exigen un diseño creativo propio ¿no? es decir no hacen entrevista como se hace en otros lugares sino adquiere una característica especial porque a lo mejor van a hacer entrevistas a personas con dificultades de lenguaje ¿no? y entonces ¿cómo haces una entrevista en estas condiciones? entonces les exigen diseños creativos que implican por supuesto mayor complejidad ¿no? entonces esta identificación de los problemas pues digamos es algo que desde el inicio y hacia el final de la licenciatura va adquiriendo mayor complejidad o al menos eso es lo deseable ¿no? ¿cuáles son los problemas más frecuentes que encontramos? por parte de los estudiantes en muchos casos es la dificultad para incorporarse a un sistema educativo en donde no se privilegia la memorización o sea no es que no tengan que memorizar pero memorizar no basta ¿no? entonces digamos yo les cuento mi propia experiencia cuando yo entré a la UAM Xochimilco cuando tenía 19 años me traumé ¿no? o sea mis primeras semanas fueron un trauma porque claro yo venía de un modelo educativo en bachillerato en donde me alcanzaba mi buena memoria para hacer buen estudiante ¿no? entonces yo podía responder muy bien y aprenderme los conceptos y me iba muy bien y entonces entrar a un modelo educativo en donde lo principal de tu desempeño no es la memorización es un shock para muchos estudiantes ¿no? resulta difícil además y esto lo digo con pena y dolor de verdad que los estudiantes comprendan que todos tenemos algo valioso que decir ¿no? o sea creo que venimos de procesos formativos de educación básica media superior ¿no? este en donde poco se valora la opinión de los estudiantes y en general se nos hace sentir que estamos en la escuela para escuchar ¿no? no para hablar ¿no? no para dar nuestra palabra para plantear nuestras preguntas nuestras preocupaciones se nos hace pensar que sólo podemos hablar cuando tenemos la respuesta correcta no cuando tenemos una pregunta ¿no? y entonces esto es muy difícil de cambiar ¿no? este creo que es una de las principales dificultades que podemos ver en el estudiantado ¿no? cómo vamos cambiando el chip ¿no? de que un poco recuperando de nuevo a Freire pues estudiar no es leer cierta cantidad de hojas y memorizar ciertos contenidos ¿no? sino crear y recrear ideas ¿no? y entonces se necesita es un modelo que requiere de una participación muy activa de los estudiantes para poder funcionar ¿no? es decir no es un modelo de cátedra donde el profesor se la pasa hablando como me he pasado hablando yo hoy aquí ¿no? sino es un modelo en donde el profesor coordina la discusión y entonces promueve que todo el mundo opine diga lo que entendió lo que no entendió lo que no está en el texto pero le parece fundamental ¿no? este en fin y por parte de los profesores es algo semejante no es como su contraparte creo que la principal dificultad es que nos cuesta mucho trabajo soltar nuestro lugar de poder y de saber ¿no? reconocer que podemos aprender de los estudiantes es algo difícil ¿no? o sea nos mueve nuestros esquemas entonces creo que esa es una de las principales problemáticas ¿no? no tiene que ver con si se aprende bien o mal ¿no? en el modelo tiene que ver me parece con la disposición que tenemos y nuestras inercias formativas ¿no? entonces como es un modelo muy dialógico requiere la construcción de un clima de enseñanza aprendizaje idóneo para que todo el mundo se sienta seguro hablando ¿no? y quizá no es una cosa sencilla de hacer ¿no? este entonces bueno yo identificaría eso como el principal problema sumado a otros problemas que creo que no son propios del sistema modular sino que se presentan en general como los rezagos educativos que tenemos de otros niveles ¿no? o sea estudiantes con una dificultad para hacer abstracción estudiantes con una comprensión de lectura limitada o que leen poco ¿no? o sea que tienen poco la cultura de la lectura para quienes están en las ciencias básicas algo reiterado que dicen es pues estudiantes que tienen un rezago importante en lo que tiene que ver con el razonamiento matemático ¿no? o sea esos también están pero me parece que están en todos los modelos educativos no son necesariamente propios del sistema modular aquí anoté algo que ya no sé por qué lo anoté pero que creo que tiene que ver cómo implementar los diversos intereses de los estudiantes perdón ¿sí verdad? Sí, en ese sentido iba la pregunta creo que bueno hay como distintas cosas creo que se podrían decir al respecto pero creo que cuando el modelo empieza como a agarrar vida propia por así decirlo es decir cuando los estudiantes asumen que son el actor principal del proceso de alguna manera te obligan a incorporar sus intereses ¿no? por supuesto se puede estimular ¿no? que incorporen sus perspectivas más particulares a las investigaciones pero en mi experiencia suele bastar con que les abramos cancha para hacerlo ¿no? por otra parte si hay otra cosa que podemos hacer desde el lugar de los profesores y es incorporar por ejemplo a los contenidos bibliográficos textos documentos más actualizados que los que solemos tener en nuestros planes y programas ¿no? no por despreciar los documentos clásicos ¿no? para nada creo que son importantes pero también hay que reconocer que también tenemos cierto desfase generacional con nuestros estudiantes ¿no? y que hay un lenguaje preocupaciones procesos que de pronto nos son ajenos y que también tenemos que intentar incorporar ¿no? en mi caso particular lo que hacemos algunos profesores que trabajamos juntos con frecuencia es que siempre dejamos en la programación bibliográfica del módulo que como les decía son 11 semanas entonces vamos muy rápido es un tiempo como muy cortito pero siempre dejamos como espacio para que los estudiantes propongan bibliografía entonces una vez que presentamos el módulo cuáles son las unidades que vamos a trabajar estos son los contenidos que se espera discutamos en este módulo propongan bibliografía ¿no? a veces no proponen bibliografía pero proponen otros recursos como películas proponen películas proponen visitas de campo otras actividades que de repente nuestra limitada creatividad como docentes no nos permite proponer de manera más frecuente pero los estudiantes siempre proponen cosas interesantes y entonces esto es parte de la flexibilidad de la estructura del módulo ¿no? que como no está basado en contenidos así que tienen que ir seriados uno tras otro sino que es más flexible permite que los estudiantes incorporen sus propios intereses claro sin perder el objetivo del módulo y todo eso no se trata de que desdeñemos cierta estructura básica que deben tener y que contenidos que se deben cumplir pero eso dinamiza mucho los módulos y bueno en mi experiencia personal también lo hace mucho más estimulante como docente porque de repente uno ya se sabe sus textos sus ejemplos hasta las bromas que hace cuando habla de tal contenido tenemos como tendemos a repetirnos y creo que los estudiantes nos ayudan a no hacerlo introducir elementos variados y bueno algo también que me gustaría decir es que estos espacios en donde los estudiantes pueden realizar sus investigaciones muchas veces ellos acceden por sí mismos a esos espacios buscan los contactos las formas de ingreso pero en buena medida también requiere de un profesorado vinculado o sea vinculado con la sociedad vinculado con las instituciones es decir que podamos como profesores ofrecerles espacios ricos para realizar sus investigaciones entonces tiene que ver con nuestro propio ejercicio como investigadoras y como investigadores más allá del espacio universitario entonces en la medida en la que tengamos un profesorado vinculado con las problemáticas sociales pues es más fácil por así decirlo que los estudiantes accedan a otros espacios donde pueden realizar estos procesos de investigación no sé si respondí todo lo que me dijeron espero que sí pero si no pues estoy abierta pues agradecemos a la doctora Mariana no nos da tiempo leer ya todas las preguntas pero se las estaremos entregando tenemos bastantes todavía y cedo la palabra a la doctora Margarita Martínez ya no la queremos quedar mejor que barbaridad si hay más preguntas y bueno pues ha sido un privilegio escucharte Mariana la experiencia ganada por ustedes nos va a servir enorme o nos está sirviendo enormemente para este proceso y este modelo que estamos tratando de construir muchísimas muchísimas gracias yo también tengo muchas pero esas ahorita aparte se las podemos hacer es la segunda vez que viene aquí a la UAD en este periodo ahorita intenso de construcción y yo espero que no sea pues la última yo incluso traté de conseguir el documento Xochimilco pero no pudimos no pudimos y bueno pues de nueva cuenta yo le quiero agradecer también a las y los docentes que estuvieron aquí algunos ya se tuvieron que ir pero estuvo muy nutrida su presencia también a los coordinadores de nueva cuenta al doctor Arturo Elías a la doctora Gloria Ramírez al doctor José Reyes Luna que ya se tuvo que ir al maestro Irving y a los secretarios a la doctora Selena y al doctor Jorge Secua que también lo veo allá muy muy presente y tomando nota muchísimas gracias en la medida en que la estructura los directores y las directoras estemos trabajando pensando en este modelo es que nuestros compañeros y colegas los coordinadores de carrera pues también van a estar involucrados ¿verdad? es un proceso conjunto es algo que no se le puede dejar nada más a un grupo sino es realmente todos y todas las que tenemos que participar y entonces si me permite voy a entregarte tu constancia con muchísimo gusto dice Universidad Autónoma de Tlaxcala Secretaría Académica Centro de Investigación Educativa otorgan la presente constancia a la doctora Mariana Robles Rendón por haber impartido la conferencia Integración Curricular y Praxis Profesional reflexiones a partir de la experiencia en el sistema modular de la UAM Xochimilco dentro del programa de formación y actualización docente Primavera dos mil veintitrés que lleva nuestra querida maestra Rosa Ortega realizado de manera presencial el día primero de junio del presente año con una duración de tres horas atentamente por la cultura de la justicia social Tlaxcala Tlaxcala y lo firma una servidora como secretaria académica muchísimas gracias Mariana agradecemos también a la doctora Mariela Jiménez del centro de investigaciones educativas aquí a los compañeros que están bien presentes de este centro y a la doctora Edith Mendieta buenas tardes y buen provecho gracias a la doctora